Hola, ¿qué tal? Soy Marisol Cervantes Vázquez. Un saludo a todos los amigos de Sucreo Cervantes. Una gran competencia el día de hoy y aquí está su fruto, una medalla muy merecida. ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos. Muy bien, muy bien. Claro que todas las chicas estaban súper guapísimas, súper bien preparadas. Y pues aquí estamos con un cuarto lugar. ¿Se duda que uno puede ganar una competencia cuando todo el público está entregado así, como el día de hoy? ¿Llegaste a dudarlo? Realmente siempre, bueno, he sido una persona muy segura y aquí se viene a disfrutarlo. Yo siempre he dicho que vengo aquí a disfrutarlo. Claro que uno, bueno, se espera el primer lugar, pero cuando no es así, pues entonces se viene a disfrutarlo. Y creo que esa es la chispa o el secreto del escenario de estos eventos. Sin embargo, el deporte es muy celoso. Ahorita eres una triunfadora y ya tienes que estar pensando en tus próximas competencias, ¿no? Claro, el ver a las chicas preparadas, el ver tanto talento, el ver tanta preparación, te motiva a seguir tú preparándote para la próxima competencia llegar mejor. ¿Sueñas a largo plazo o eres de las personas que prefieren ir de poco a poco? No, claro que siempre trato de poner mis metas y una de mis metas es obviamente ir mejorando y tener, principalmente, reflejar un cuerpo saludable. Pues nuestros amigos de Somos el Espectador van a ver las imágenes y el video de tu competencia y te van a dar cuenta de la gran competencia que hiciste el día de hoy. Muchísimas gracias, un saludo y un beso a todos. Muchas gracias. Hasta luego.